Ha recibido la scooter de Dojima, que está aquí aparcada delante de la puerta y ya lo estaba antes, pero bueno. Mientras montes más en la moto y te acostumbres a las carreteras locales, serás capaz de ir a más sitios. Bien, opción nueva, montar en moto. Podríamos montar en moto hoy ya directamente y tenemos opciones para ello. Y va a haber que hacerlo, es medianamente obligatorio. Pero tengo que entregar una red a un chiquillo, por Dios, así que mañana monto tal vez, si me viene bien. Y también a lo mejor hay más cosas que hacer, a lo mejor aún podemos quedar con la gente aunque saber qué hora es. Oye, ¿tú eres una de las gemelas? Es una de las gemelas, gemela mayor. Una vez, alguien confundió, me confundió a mí y a mi hermana otra vez. Ja, somos tan parecidas que la gente no puede distinguir quién es quién. Todo el mundo dicen que están celosos, increíble, ¿verdad? Tengo algo que pedirte. Vale, escucharla. Quiero andar a casa con mi hermana, pero no sé dónde se ha ido. Si espero, no viene, nunca. ¿Has visto a mi hermana en alguna parte? Iré a buscarla. ¿En serio? La encontrarás, ¿verdad? Encuentra, la hermana gemela. Está en el río, siempre está en el río. Enseguida. Primero. Más misiones. Señora. ¡Ey, tú ahí, espera! ¿Puedo hablar contigo? ¿Estás libre? Sí, tal vez. Ah, es bueno que un joven como tú quiera pasar tiempo con una vieja como yo. Escucha lo que tengo que decirte. ¿Sabes lo que es un velo de boda? Sí, por supuesto. Oh, es muy admirable que alguien, alguien tan joven como tú, cuando una mujer se casa, lleva un velo. Dice que esto es para... Se dice que esto es para prevenir que los demonios le hagan crecer cuernos después de la boda. ¿Qué demonios? ¿Mi madrastra? No, esto sería mi cuñá. ¿Qué más da? Insistió que llevar a uno. Es increíble que ni siquiera considerara llevar uno, dijo. Siempre hice lo que quería, lo que quise. No estoy bromeando, realmente no le gusto, para nada. De todas formas, me negué a llevar un velo y ahora nos... Y acabamos gritándonos las unas o las otras durante la ceremonia de boda. Bonita ceremonia, ojalá hubiera estado allí. Por lo menos más entretenida que las normales. Y antes de que me diera cuenta, aquí estoy, tan vieja como era ella, gritando y enfadándome con todo el mundo. Pero estoy empezando a lamentarlo. Diría que mis cuernos por fin se cayeron o algo, ¿verdad? ¿No crees? De todas formas, pensé colgar cuernos encima de mi cama como un símbolo de como estoy girando mi punto de vista en la vida. Le diría a los visitantes, oh sí, esos son los cuernos que crecieron después de que me casara. Pero nadie los vende. Puede que pueda mirar, sí, iré a mirar en la sauna, por algún motivo habrá cuernos allí. Algún enemigo me los darán. Ah, es tan bueno de ti, cuento contigo, son buenas noticias y eso. Consigue un cuerno, maravilloso. Chiquillo, tengo tu red. Ah, esa es la red que perdí. Wow, la encontraste para mí, gracias. Pero puedes quedártela. Mi abuelo me compró una nueva. Sí, lo siento, esta ha dado una semana, pero es que un día llovió, el otro día... Yosuke me llevó a no sé dónde, me parece, hace una semana complicada. Ahora somos compañeros de cazar bichos, eh. Sé todo lo que hay que saber sobre bichos. Preguntarle dónde se pueden coger bichos o preguntarle cómo se pueden coger bichos. No, ya sé cómo coger bichos. El caso es que era importante intentar devolverle la red, porque ahora puedo yo cazar mis propios bichos. Mejores que los que me da el chiquillo. Y con más variedad. Y así podré continuar dándole de comer a Kijiko. El pez que tiene la tía de la tienda. Ya que el aire aquí... Ya que aquí hay sombra, el aire está húmedo. No me dejan el primer día, a partir de mañana supongo. A lo mejor tengo que preguntarle al crío de verdad cómo cazarlos, aunque ya sé. Dejadme un segundo. Oye tú. ¿Dónde puedo cazar bichos? Ahí, debajo de ese árbol. Pero los bichos de aquí son realmente listos. Si cazas a uno, los otros sabrán que tienen que alejarse. Pero el siguiente día se lo olvida. Así que son bastante listos, pero bastante estúpidos también. Maravilloso, solo puedes cazar una vez por día. ¿Cómo se cazan bichos? Ah, cuando tengas la red preparada, agarradla fuerte y entonces ¡boom! No te anticipes, sin embargo. Sí, que hay que darle a la cosa de darle. ¿Puedo? Ahora sí que puedo. Había que preguntarle al crío. Lo del boom era importante. Cazar bichos. Esto no hace pasar el tiempo. Si no, sería una putada. Los bichos están alrededor del árbol. Dale al botón X para agitar el cazabichos. Cuando aparezca una exclamación, hay que intentar hacerlo con el mejor tiempo posible. Y el tiempo es muy estricto. Lo he hecho tarde. Tu ritmo con la red puede que haya estado un poco mal. Tal vez hayas conseguido aún así cazar algún bicho. Aunque lo hagas mal, cazas bichos. Pero no tantos. Tatsuime. Dos bichos nada más. Pero bueno, tengo un bicho nuevo. No sé qué era, pero da igual. El caso es que hay distinta variedad de bichos y cuanto más... Joder, cuanto más consigas a la vez, mejor. Por cierto, los bichos es lo que se utiliza para pescar. Si no tienes bichos, no puedes pescar. Y aparte, es para hacer la submisión esta de darle de comer los bichos al pez este. Por Dios, gente, dejadme pasar. Por la noche de la tía esa. Aparte, ¿hay algún enlace social que pueda subir? No hace falta ninguna habilidad para eso. Simplemente es darle justo al momento con la X. Podríamos quedar con Yukiko. Podríamos ir en moto. Por ahí tenemos Yukiko, moto, teatro, deportes... No está Yosuke, falta uno, pero por ahí está todo el mundo. La misión del zorro. El perro... Ay, tengo que ir al río y buscar a la cría. Chie también está... Está todo el mundo, pero antes de nada. Todo el mundo menos Yosuke por ahora. Ya que estoy, voy a ver quién más queda y ya decidimos al final. No está... Oye, tú la de las lechugas querías lechugas. Estoy en ello. Vamos a Samegawa porque la chiquilla está por aquí. Y a lo mejor está el perro. No perro, no chiquilla. ¿Dónde está tu hermana? Se ha perdido la gemela. Suele estar en el río, pero siempre además. No confía en ti. ¿Qué haces? ¿Mirarle fijamente? ¿Cantar? ¿O hablar con él gentilmente? Hay muchas cosas que hacer en este juego. Me encanta que al principio el juego... Aquí no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Me cago en la puta. Tenemos todo el año y no da tiempo a nada. Abrarle gentilmente. Otra vez. Parece que el perro ahora está menos celoso de ti. El perro salió corriendo. Tendrías que ir a buscarle otro día. Pero bueno, buena decisión. Chiquilla, ¿qué haces ahí? Te busca tu hermana la otra gemela. Puede que ligeramente más loca. ¿Qué es esto? ¿Has visto esta cara antes? Es casi igual que la hermana mayor que estaba buscando a la gemela pequeña. ¿Mi hermana mayor me estaba buscando? Dile que estoy aquí. No mira ninguna parte. Debería decirle a la hermana mayor dónde está la hermana pequeña. Vamos para allá. Oye... Joder, me choco con todo. Tu hermana está... Ah. La gente nos confunde siempre. Todo el mundo dice que está celoso. Ah, sí que ahí es donde estaba. ¿Por qué está en un sitio así? Eh... Ella tendría que haber vuelto aquí contigo. Pero bueno, está bien. Iré a ver dónde está. Soy la hermana mayor después de todo. Gracias por decirme dónde está. Ah, 5 Gojo M. Te los puedes meter por donde te quepan. Pero ok. No me hacen falta para nada. Ahora sí. Opciones. Quedar con la gente. La gente era Yukiko, Chie, Frente, Deporte y Moto. La moto como quinta opción. ¿Con quién quedamos? O quedamos con la moto. O vamos al váter. O mira a ver si hay algo en la taquilla. ¿Hay algo en la taquilla de zapatos? He hecho esto en... Vale, lo que sea. Soy popular de la hostia. A cagar. Moto, moto, Yukiko. Vale. Deporte es una opción también. Vamos, nada más. Rápido que nos vamos. Me voy en moto. Que orden, soy un vándalo. Vámonos en la moto. Hagamos el macarra por ahí. Vamos a coger un bate de béisbol y vamos a temorizar el vecindario. Y vamos a derribar... Hay un tío en bici por ahí. Nunca lo había visto. Y vamos a tirar las papeleras por el suelo o algo. Es la scooter que has conseguido de Dojima. ¿Qué harás? ¿Vamos a dar una vuelta por el vecindario o vamos a dar una vuelta larga? Vamos a irnos fuera de la ciudad. El primer día que tenemos la moto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dar una vuelta por el vecindario o hacer un viaje largo. Todos están para subir. Todos están para subir. Ahí. Puede que Marie suba dentro de poco también. Tal vez ya. La vuelta por el vecindario. Venga. Dar una vuelta por el vecindario. De todas formas será una pregunta Nintendo. Hasta que no tenga experiencia no puedo viajar más lejos. Por eso hace falta practicar con la moto. Para poder dar un viaje largo que sí que me vale para algo. Oh, bien. A la estación, ¿no? Después de perderte por completo has llegado a la estación. ¿No te acuerdas que en la estación no había una mierda? Puedes comprar un refresco por lo menos. Pero sientes como si estuvieras empezando a entender este sitio. Tendrás que dar vueltas con la moto un poco más antes de acostumbrarte al área. Mi coraje ha aumentado. Gracias, moto. Bienvenido de vuelta. Ah, sí. Ha llegado un paquete para ti. Está en la mesa ahí. Es verdad porque no me aseguré de que había comprado. Pero sí que compré. Un traje de la televisión. Y dos comidas de dieta. Y además un ticket de premio. ¿Recuerdas que puedes trabajar como limpiador en el hospital hoy? ¿Vas al hospital? Pues tal vez. Nanaco no quiere quedar. Así que es una opción bastante válida. ¿Cómo van las lechugas? Tres días para las lechugas. ¿Cómo va la nevera? Nada te llama la atención. ¿Cómo va el punto de guardado? El punto de guardado va bien. Bien. Hoy podemos ir al hospital por la noche. O leer. O trabajar en el otro lado. O trabajar en este lado. Por la noche no se puede ir en moto. Como spoiler. No se puede ir en moto. Lo podría haber mirado pero he pasado de ella. Por la noche no hay moto. Está oscuro y te da miedo. Podemos trabajar aquí. Trabajar en el hospital. O nada más realmente. Para ir al hospital por esto se va aquí. ¿Cómo es la primera vez? Vamos al hospital. Venga. Vamos a trabajar al hospital. Venga. Decías trabajar al hospital. O leer el libro de pesca sea otra opción. Hospital municipal de Inaba. En el pasillo. Estás ocupado limpiando en los pasillos oscuros y silenciosos. ¿Crees que has oído algo por el otro lado del pasillo? Decides pretender que no has oído nada y continuar limpiando. Tu coraje ha aumentado. Es un hospital de noche. Los fantasmas campan a sus anchas. Aunque el hospital de noche honestamente nunca está tan silencioso. Hay gente por todas partes. Las luces están más encendidas. Médicos. Enfermeras. Gente ahí a todas horas en el hospital. No sé. Como es un pueblo de mierda a lo mejor. No. Pero. Está ahí tenebroso y oscuro. ¿Qué quieres? Ha terminado tu turno. Vete a casa. Oyes. Trozos de la. Frangmentos de la conversación entre el doctor y la enfermera. Después de la patrulla. La habitación vacía. Ah. Estaba susurrando. No he susurrado. Pero vamos. Que da igual. Planes. Cosas chungas. Cadáveres. Oh. Estabas escuchando. Oh. Eres mono. Eres el estudiante que ha empezado a trabajar aquí hoy. ¿Verdad? Te enseñaré algo divertido la próxima vez que vengas aquí. Ya te veré otra vez. Maravilloso. Lo espero con ansia. Has terminado tu trabajo y te fuiste a casa. Has conseguido 5.000 yenes de tu trabajo como... Como limpiador en el hospital. 5.000 yenes para estas alturas del juego. No está mal. Pero sí. Es definitivamente... Hola. Enfermera. ¿Quién crees que aparecerá en el canal de medianoche después? No lo sé. He oído que va a llover esta noche. Pero no va a durar toda la noche. Eh. ¿Has intentado resolver el caso en tu tiempo libre? Ya sé. Sé que debería estar pensando en ello también. Pero esa clase de cosas... No es mi especialidad. ¿Qué hay de ti? Soy... Soy bueno razonando. Pensar hace que me duela el cerebro. Soy bueno razonando. Pensar hace que me duela el cerebro. Y es que es... Esa frase es que me puede. Pues eso. Pensar hace que me duela el cerebro. Yo también. Me muevo antes de pensar. Eso siempre es bueno. No te vas a meter en ningún fregado así seguro. Bueno. Todo el mundo tiene sus fuerzas y sus debilidades. Yo creo que me quedaré dándole patadas a las cosas. El tiempo... Un tiempo así es perfecto para entrenar. Creo que no pasaba nada si decías la primera... A lo mejor subía la relación por... Uh, te admiro o algo. Pero eh. Pensar hace que me duela el cerebro. ¿No tienes más remedio que esperar a que llueva otra vez por la noche? Has obtenido la licencia. Pero todavía no estás familiarizado con la ciudad. O sea, deberías sacar tu scooter a dar una vuelta hoy. Y tal vez haya en la... Ah, y es otro día de lluvia. No hay gran cosa que hacer. Y aunque no nos atrevemos a ir por la noche con la moto... No tenemos ningún problema en dar una vuelta con la moto los días de lluvia. Con las carreteras estas secundarias en malas condiciones sin mantenimiento y mojadas. Pero oye, ¿qué más da? Usas el tiempo para reflexionar. Estás haciendo que crezca algo. Estás creciendo cosas en el jardín. Deberías mirarlas de vez en cuando. Nadie. Nadie. Ok. Es un día de lluvia. Chía no está en el tejado. No hay nada más en el tejado. El perro no está en el tejado. Así que vamos por la ciudad. He ido al tejado. A ver si hay alguien. Vamos a la ciudad. Como es un día de lluvia no va a haber enlaces sociales. Ninguno. Pero tal vez esté el perro. Y si no, la moto. Ya digo, días de lluvia se puede ir en moto. Y nos va a salvar la papeleta. Porque así tenemos algo que hacer. Chiquilla misteriosa que hace cosas raras. Ah, no. Tú eres la que canta. Bien, bien por ti. No ha pasado una semana. Podemos ir a Ailla. Ailla o moto por ahora. Opciones. Ailla o moto. Y la chiquilla sigue contando los palos, los postes telefónicos. Bien por ella. Ah, una cosa que se puede hacer los días de lluvia. Y los días de lluvia son mejores. Los bichos tienen más calidad. Espera, ¿o no? No. No hay bichos alrededor. Debe ser por la lluvia. Me cago en... Lo he pensado mal. No estaba pensando los días de lluvia. Por la noche se puede ir a coger bichos si se te ha olvidado por el día. Lo cual es útil. Porque ahora tendremos bichos a cascoporro. Y tengo que volver a ir a hablar ya con la dependienta del local nocturno. Para darle de comer a su pez. Pescar o Ailla. O estudiar. Si es que todo es mejor los días de lluvia. Menos los bichos. Y no tenemos trabajo porque está lloviendo. Así que... Ailla, moto... Y pescar todavía, ¿no? Porque hay que leer el libro. Así que por las noches vamos a leer libros que no estamos leyendo nada. Y esto está siendo... Que no puede ser. Hay que leer más. Ailla o moto. Venga. Uno, dos y tres. Leer hoy por la noche. Tal vez con la lluvia está bien leer. Pero creo que no duraba toda la noche la lluvia. ¡Vamos! Uno, dos y tres. Moto. Leer. Leer por el día. Estamos locos. Por el día no se puede leer. Viene la policía de los libros y te detiene. Que no es de noche. Solamente está oscuro porque está lloviendo. Vámonos con la moto. A tomar por culo. Que a ella cuesta dinero. ¿Y a dónde acabaremos hoy? En el río. Dentro del río con la moto. ¿Dónde estamos? Ah, hemos llegado a la colina esta que ve la ciudad. Mira que bien. Después de perderte has llegado a la colina. Que está por encima de la ciudad. Sientes como si... Hayas conocido bien el sitio. Si das unas cuantas vueltas más. O sea, si sales alguna otra vez. Tal vez seas completamente familiar con el área. Coraje aumenta. Es coraje gratis. No está mal. Bienvenido de vuelta. Puedes trabajar como limpiador hoy también en el hospital. Pero Nanako sube de nivel. Uuuu. Quietos. Quietos paraos. Ey, hermano mayor. ¿Por qué se muere la gente? Nanako está hablando de... ¿Estará hablando Nanako de su madre que murió en un accidente? Nanako te está mirando directamente. Con tu nivel actual de expresión no serías capaz de explicarle esto a Nanako. Deberías esperar hasta que seas persuasivo. Antes de intentar responder sus preguntas. Cada vez que vengamos a casa tendremos que esquivar la pregunta de Nanako de por qué se muere la gente. ¿Cuánto tiempo va a aguantar esto así? Sin expresión. ¿Y cómo van las lechugas? Cosas importantes. Tu madre me parece bien, pero las lechugas... Nada te llama la atención. Las preguntas importantes de verdad. ¿Cómo van las lechugas, Nanako? Y no déjate de existencialismos. Bien, pues Nanako ya no es una opción. Podemos leer o podemos... Voy a por los bichos, sí. Porque no está lloviendo esta noche. Pensaba que llovía, pero no llueve. Vamos a por bichos. Ah, y voy a entregarle el bicho a la tía esta. Vamos a cazar bichos por la noche. Que es mucho mejor donde va a parar. Y a ver si esta vez lo puedo hacer con el tiempo bien. ¿Los bichos están reunidos alrededor del árbol? Mierda, tarde. Aún así has conseguido cazar bichos... En la PS Vita se me da un poco bien. Con el mando a lo mejor es un poco más complicado. Se me da un poco peor. Dos bichos también. Un grillo y una mariquita. Vámonos. Yosuke está por ahí arriba. La relación con Yosuke no sé si aumenta o no. Va, da igual. Supongo que sí. Tenemos personas de Jack Frost. O sea, sí. Todo el mundo adora a Jack Frost. Oye, tengo bichos. A lo mejor le gusta más alguno de los nuevos que tengo. ¿Y los perroquenos cómo van? Hoy hay gente. Podría trabajar aquí. Sería una buena opción también. También podemos trabajar en el hospital. Que dan 5.000 de pasta. Toma, bichos. Has ido a la tienda que está a dos tiendas más allá de aquí. He oído rumores de que el negocio de repente le va mejor en los últimos meses. Me pregunto qué habrá pasado. Le compro armas. No preguntes. Está abierta incluso en los días de lluvia. ¿Sabías que el dueño es bastante encantador aunque parezca bastante rudo? Realmente viene Maypub, sin embargo. No sé cuántos años ha sido desde la última vez que pasó por mi puerta. Es un sitio tan encantador con una mujer tan adorable esperándole a él. Es bastante rudo por su parte. Bastante maleducado que no venga. Oh, no te equivoques. Nada pasaría entre los otros dos. Así que no te preocupes. Parece que mi pequeño quiere algo diferente a las mariquitas de siempre. ¿No tendrás alguna bicho mejor? Exclamación. El pez en el tanque de repente empieza a nadar de forma muy activa. Ah, aquí Hiko. ¿Qué pasa? Parece que quiere el locus este que tienes. Bueno, pues para él. Aunque solo tenía uno, pero bueno. Bueno, pone el bicho en el agua y algo ha salido de la boca del pez. Siempre que quiere cambiar de bicho te da algo como recompensa, así que no está mal. Ja, puede ser que mi pequeño estaba intentando darte las gracias. Para ser honesta, lo quiero, pero te dejaré que lo tengas. No te equivoques conmigo. No. Soy tan amable con todo el mundo, ¿sabes? Es un caso especial. Porque te da piedras brillantes que son para cambiar por armas con esta mujer. Y esta quiere cosas brillantes. Es como una especie de hurraca o algo. Realmente ha sido de gran ayuda. Toma. Lo de siempre para agradecértelo. Más pan. Pero bueno. Eventualmente podremos cambiar mejor esos objetos y le seguimos dando mierda de comer al pez. Pero necesitamos la mierda para pescar. Bien. Yukiko ya va a subir en la C social, así que es tontería. Opciones entonces. De verdad, definitivamente. Ir a trabajar en la tienda de la tía esta al hospital o yo qué sé. Al hospital o trabajar aquí. Creo que eso es todo. También podemos leer. Leer. Se me olvida leer. El hospital son 5.000 yenes de aupa. Que no están nada mal. Y aparte... Hola, Dachi. Ah, y la frente también está por aquí. Oh, eres tú. ¿Qué estás haciendo tan tarde? Estoy haciendo tiempo extra. A veces apesta ser una persona mayor. No puedo quedar con él por la noche. Creo que os lo habéis inventado. Pero bueno. Ir a trabajar. Venga. Al hospital. Hospital Municipal de Inaba. La habitación vacía en el hospital. Te mantuviste ocupado limpiando la... Habitación recientemente vaciada. Recientemente desalojada. Sientes que alguien te está vigilando. Decides pretender que no te das cuenta y continúas limpiando. Tu coraje ha aumentado. No es una cosa más cobarde que valiente no reaccionar ante... Bueno, da igual. Oh, ¿hay alguien más aquí? Oh, eres tú el estudiante trabajador. Ya veo que estás haciendo tu trabajo. Lo siento. No me he presentado. Por si no lo habíais pillado. Enlace social. Soy Sayoko Uehara. Nice to meet you. Algunos trabajos vienen con enlace social de regalo. Lo cual es doblemente cojonudo. Y dinero. Y estadísticas. Son la hostia. Soy Sayoko Uehara. Encantado de conocerte. La... Enfermera parece amable. Hola, enfermera. Cuando hayas terminado aquí, ven a la estación de enfermeras. Te... Serviré algo de café caliente. Así lo llaman ahora. No era broma. He oído que eres un estudiante de instituto. Ah, tu piel es tan suave. Eh, sabes a dónde me dirijo, ¿verdad? Estupendo. No te preocupes. Nadie lo verá. Detente. No estoy... No estoy interesado. Si insistes... Detente. No estoy interesado. Si insistes... No... Soy tontico y no me doy cuenta, más o menos. No soy de piedra. No, mira, me sale esta vez en la opción 3. Es hola, enfermera. Oh, estoy bromeando. Hoy, por lo menos. Me gustas. ¿Cuándo es la próxima vez que vas a venir? Ajustaré mi horario. Parece que incluso una ciudad como esta tiene algo divertido que hacer. Sientes un afecto malintencionado viniendo de Sayoko. Clase de nombres, ese. Sientes un pequeño vínculo formándose entre tú y Sayoko. Sí, vínculo. Nos están acosando de puta madre. Y nos dejamos. Bastante apropiado. Tú eres yo. Yo soy tú. Se ha establecido un nuevo vínculo. Te atrae a la verdad. Ahora estarás bendecido cuando crees personas de la arcana del demonio. El demonio nos tienta en forma de enfermera. Ahora tienes el enlace de la enfermera con la arcana del demonio y tal. Te volveré a ver. Ok. Has terminado tu trabajo y te vas a casa. En el 3 era Tanaka que te tentaba con... Negocios turbios. Y aquí es la enfermera. Que te tienta también, pero de otra forma. 5.000 yenes.